Es un momento duro porque al final lo que quieres es pasar a las semifinales, llegar a la final y bueno, pues es una pena, ¿no? Porque, bueno, pues el esfuerzo que han hecho los chavales ha sido enorme y todo el cuerpo técnico desde el principio. Pero bueno, ya les he dicho, tienen que estar contentos con el año, con la trayectoria. Hemos jugado 16 partidos, hemos ganado 14, hemos empatado uno por un penalti injusto a falta de dos minutos y bueno, pues solo hemos perdido un partido también por otro penalti. O sea que, es que no se les puede pedir más, tienen que estar contentos. Yo creo que ha sido un año donde han aprendido mucho, han progresado mucho como grupo individualmente y la verdad es que, bueno, tienen que levantar la cabeza. Es una faena, pero bueno, mirad para adelante, tienen todo el futuro para adelante para conseguir cosas y ya te digo que el año, pues es que poco más se puede pedir. La pena es que, bueno, pues nos ha tocado en este momento, pero nada más, mirad para adelante los chavales, por supuesto, ¿no?